Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Muy buenos días tengan alumnos y padres de familia, les mando un cordial saludo esperando que se encuentren muy bien en casa. Mi nombre es Mónica Santos e imparto la materia de hotelería de primer grado en el Colegio Boston en la sección de secundaria. El día de hoy en esta cápsula nosotros haremos una retroalimentación de un tema importante que es el montaje de mesas. Nosotros aquí yo les enseñaré el montaje de mesas con los materiales básicos con los que podemos contar en casa para nosotros aprender o ir aprendiendo cómo es que se hace. Primeramente nosotros ocuparemos para nuestro montaje de mesa lo que es un mantel y un cubremantel. Se coloca primero el mantel. El mantel debe de ser en un tono liso, de preferencia blanco, limpio y sin arrugas. Tanto el mantel como el cubremantel. Nosotros ocupamos en esta ocasión este, ¿sí? Tiene que ser liso. Ahora, ¿qué se coloca después de poner el mantel? Se coloca el cubremantel. Se sugiere que sea en un tono en contraste al blanco, que no sea blanco y blanco, que no sea azul y azul, sino que haga contraste entre un color y otro. Pero también puede ser con texturas o con formas, con dibujos. Colocamos nosotros el cubremantel. Y en esta ocasión, como les repito, nosotros ocupamos un color distinto, con un contraste que se note demasiado. Es el blanco con el azul. Ahora, ¿nosotros qué vamos a colocar después de haber puesto nuestro mantel y cubremantel? El primer material en esta ocasión es una vajilla que vamos a ocupar. Es nuestro plato base. Ese es lo primero que debemos de poner porque de ahí nosotros nos vamos guiando para poner todo lo demás. Que como les repito, en esta ocasión solo ocuparemos lo básico. En casa, si no cuentan con algún material, pueden simular, tener el tipo de material o el tipo de cristalería, de vajilla o cubiertos, simulándolo poniendo otro para que vayan practicando. Ahora, nosotros colocamos el plato base. ¿Qué es lo que sigue? Después de poner el plato base, nosotros ocupamos nuestros cubiertos. Estos cubiertos que vamos a ocupar en esta ocasión solamente es la cuchara y el cuchillo. Los vamos a colocar de qué lado. Del lado derecho. Vamos a ponerlos en qué sentido del exterior, como se vaya a ir utilizando, hacia el que se va a utilizar de último, conforme vaya avanzando los tiempos de la comida. El primero que vamos a colocar al exterior es la cuchara. Y a un lado del plato vamos a ocupar el cuchillo con el filo hacia adentro. La cuchara también debe de ir hacia afuera. Ahora, del lado izquierdo vamos a colocar algo, sí, que es lo que vamos a colocar nuestros tenedores. Y en esta ocasión solo ocuparemos uno. Las púas deben de ir hacia arriba, sí, y el mango hacia abajo. Ahora, después de nosotros colocar nuestros cubiertos en ambos lados, ¿qué es lo que vamos a poner? Vamos a ir por nuestro plato de pan, ¿sí? ¿Dónde se ubica el plato de pan? Del lado izquierdo, en la parte superior. Lo vamos a colocar ligeramente al borde y a la altura de nuestro plato base. Después de poner esta vajilla, ¿qué es lo que vamos a poner? Colocamos nuestros cubiertos de postre, ¿sí? Empezamos con el cuchillo. Igualmente el filo hacia adentro, que el borde del plato no tape este cubierto. Y el mango del lado derecho. Centrarlo, por favor. Después de colocar nuestro cuchillo, ¿qué es lo que vamos a poner? Nuestro tenedor. Nuestro tenedor se coloca con el mango del lado izquierdo, encima del cuchillo, con las púas hacia arriba. Y por último, la cuchara del postre. Lo vamos a colocar en el mismo sentido que el cuchillo. Con el mango hacia el lado derecho. Ahora, ya colocada nuestra vajilla en nuestros cubiertos, ¿qué es lo último que vamos a poner? O lo penúltimo que vamos a poner. Vamos a ocupar la cristalería. La cristalería, ¿de qué lado se va a poner? Se va a poner ligeramente del lado derecho, en la parte superior y de manera descendente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir poniendo la copa de la más grande a la más pequeña. Primero, ocupamos nuestra copa para agua. Como les repito, ligeramente del lado derecho. Luego, ¿qué copa vamos a ocupar? Copa para vino tinto. Si se dan cuenta, es más pequeña. Y por último, vamos a nosotros a colocar la copa de vino blanco. Y es así como nosotros hacemos nuestro montaje de mesa. Por último, pero no menos importante, nosotros colocaremos nuestro centro de mesa. El centro de mesa lo pueden colocar al inicio, lo pueden colocar al final sin ningún problema. En esta ocasión, nosotros lo ponemos al final. Y es así como nosotros terminamos y concluimos con este tema de retroalimentación. Espero que practiquen en casa y nos vemos en nuestra siguiente cápsula. Hasta luego.